¿De Boculoso a saludar? Muy bien, todos concentrados. Nadar, strike, guardar, super, misma onda, otra moviendo, vaquero, aplauso, bicicleta, Halloween, vaquero, aplauso, bicicleta, vaquero, aplauso. Ahora, movimientos nuevos. Siren, gallina, mosquito, lengua, suena, gallina, mosquito, lengua, genial, seguimos. Teléfono, básquet, peine, saludar. Teléfono, básquet, peine, saludar. ¿Ya se aprendieron todos los movimientos? Muy bien, porque ahora vamos a repetir la canción entera. Nadar, nadar, strike, guardar, fuera, baquero, aplauso, campaña, bicicleta, ya, halloween, vaquero, gallina, mosquito, lengua, teléfono. No lo tires. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video, mis redes sociales no te acordarán.